Dos orujitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos orujitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento sigue creciendo y saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparable son y el tiempo sigue cambiando hay orujitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirán viene el milagro viene y grisal irás hay que partir y consumir ese propio futuro hay orujitas sin no te aguantan no te aguantan sino que no te aguantan solo no te aguantan y te aguantan relaciones O, 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 o o, 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 o Sonquitas desorientadas Con dos capullos bien abrigadas Con sueños nuevos Ya sólo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro Ay mariposas, no se amanten más Hay que crecer, hay que volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, no entiendo que salgas Hay que partir y construir su propio futuro Ay mariposas, no hold on too tight Both of you know it's your time to grow, to fly apart, to reunite Wonders away you, just on the other side Start to prepare and trust that you're there Just hope for tomorrow Soruquitas, enamoradas, con sueños huevos Y en las madrugadas, llenas de hambre Siguen andando y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando